Pero para zurradas magnánimas, mis escritos, la que pasó en el Zahualcóyotl, donde desechos orgánicos, dedos que son de calabaza, pues, se desbordaron del drenaje. Jerry Galicia está por allá. Mi estimado Jerry, lo siento mucho. Primero, que te haya tocado cubrir esto. Y segundo, ¿en qué andamos? Ya imaginarás el aroma, mi querido Carlos. Excelente noche. Y para darnos una idea, te voy a poner en pantalla justo lo que está brotando. De hecho, no sabemos qué sea. Ya, Galicia, ya. De las coladeras. Y este tremendo aroma es el que están enfrentando los vecinos de la colonia Juárez. Vamos a acercar con una de las vecinas. Amiguita, estamos completamente en vivo para Canal 8. ¿Desde qué hora comenzó este problema que tienen en la alcantarilla? Aproximadamente a las 2 de la tarde empezó a salir el mal olor. Y a las 5, más o menos, empezó a botar la coladera. Y ahora sí que con todo ese desecho que pensamos todos los vecinos, los vecinos que es de la fábrica de embutidos, que es la jarba. Esa jarba ya tiene años aquí. Desgraciadamente, por corrupción no se ha podido mover. Esta es una zona residencial y no debería de estar porque esa situación es industrial. Entonces, no es la primera vez que pasa. Yo como vecina del 99 y del 97 me ha afectado mucho. Oiga, alcanzamos a apreciar el aroma. No es nada agradable. ¿Cómo lo describiría? Bastante desagradable, nauseabundo. Todo se junta porque como que es desecho de ahí de sus carnes, junto con el drenaje de desechos de casa. Entonces, pues sí, es desagradable y nauseabundo todo esto. Muchísimas gracias. ¿Nos regalaré su nombre, por favor? Claro que sí, Marta Silvia Flores Rojas, a sus órdenes. ¿Y esa es la calle Nezahualpilla? Nezahualpilla. ¿Qué número sería? 97, 93, donde está la coladera. Muchísimas gracias. Así que hacemos un llamado, mi querido Carlos, a las autoridades de Ciudad Nezahualcó, en el Estado de México, para poder atender esta situación. Y es que ya muchos vecinos marcaron a los teléfonos correspondientes y les han mencionado que sí les darán respuesta, pero cerca de una semana, por lo menos. Así que hacemos un llamado para que esta situación se atienda de manera inmediata. Y por lo pronto, ese es el reporte. Ay, güey, imagínate, hay toda la calabaza en la calle. No, pues en una semana vemos. ¡Chinga! Gracias, Jerry. Hasta luego. Gracias, güey. O sea, imagínate, nosotros estamos en la Ciudad de México, en la Benito Juárez. Ya me dio asco. O sea, nada más de ver ahí la panorámica que nos enseñó el buen Jerry Galicia y todo ahí el pastelón, que estaban ahí en la calle, ya hasta digo, no, 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 no lo quiero ver otra vez, Jimena. Ay, déjalo, no me interesa. De hecho, estaba haciendo una fuerte protesta, creo que no se escuchó el audio, una fuerte protesta de Jerry que hizo ese paneo. Imagínate, toda la... A ver, hay mucha... Sí, aparte del fresco, ¿no? O sea, es que mira, sí pasa que cuando andas en un ambiente que, pues, huele, este, digamos, difícil, te acostumbras, ¿no? Siempre pasa. O sea, ya que huele de una forma u otra, el olfato se acostumbra para que luego no andes batallando. Pero ya mi niño estaba ahí bastante acostumbrado, la doña, pues, ya la vimos batallando un poco al final. Güey, neta, me... Entonces, ya se me está volteando el... Bueno, ya, vamos a un corte, hombre, y regresamos con la mesa de miércoles.